Y eso va para ti mi amor Para que te acuerdes Quien te quiso mas Hoy no mas Hoy no me voy a llenar Y eso va para ti mi amor 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 Ay amor Sé que ya te lastimé Yo no merezco que tu llores por mi Pero sabes cuanto te amo chiquitita Sin ti la vida no existe Mil perdón te pido chiquitita Porque sabes cuanto te amo mi amor Perdón te pido chiquitita Perdón te pido chiquitita Si era loco mi cuí, ni acondí mío, ni acabe que sí está yo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!